Con gran satisfacción y orgullo el día de hoy estamos aquí en nuestro local de Lurín, en su casa, volvo haciendo una entrega muy importante a nuestro cliente y socio Perubus de 20 unidades B380 4x2 con carrocería Modasa y es una entrega muy importante principalmente porque es un proyecto que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace algunos meses con el equipo técnico de Perubus y hemos llegado a tener una configuración particular, una configuración muy especial desde el chasis y la carrocería con un control de peso bastante exhaustivo para obtener lo que en ruta busca cualquier cliente operador de buses que es la rentabilidad. Entonces en esta ocasión esta nueva flota Volvo de Perubus cuenta con el respaldo de la marca Volvo basado en los tres pilares más importantes que son la seguridad, la disponibilidad y la calidad en todo lo que hacemos. Perubus está desde el año 96 pero mucho más antes de la época de Morel Moralitos, es una empresa pionera en el sector de transporte de pasajeros. Hemos apostado por Volvo que es una de las empresas que nos ha ido muy bien en su aplicación. Hemos visto que los últimos años han crecido tremendamente, tiene una planta muy grande que hemos visitado y algunos clientes que ellos tienen nos han dado muy buenas referencias en cuanto a la calidad de sus carrocerías. Es el modelo B380R que tiene 370 caballos, 1780 Nm de torque, tiene una caja I-Shift de 12 velocidades, tiene el sistema SP, frenos de disco y todos los sistemas de seguridad como el Driver Support System. Cactamos lo que es la necesidad del cliente y luego configuramos, por ejemplo, uno de los atributos de este producto, como te decía, es la durabilidad del componente. Ese cliente Perubus ya ha pasado por tres marcas distintas, ha regresado con nosotros después de siete años donde lleva la durabilidad del componente, la eficiencia, la disponibilidad del producto y sobre todo la seguridad, que es lo más importante. Con los amigos de Modazo también agradecido por el buen trabajo que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy a la medida. En realidad, todas las observaciones, todas las mejoras que se han pedido de parte del cliente, se han trabajado en conjunto, coordinado tanto chasis como carrocería, para que hoy en día se tenga el mejor producto del mercado. En esta oportunidad estamos recibiendo 20 buses y al futuro estamos proyectando una adquisición en el 2025 de alrededor de 40 buses. Esto empieza ahora. A partir de empezar a rodar, vamos a ir trabajando el tema del post-venta con ambos proveedores. Y esta alianza nos debe permitir darle un mejor servicio a nuestros pasajeros, que esa es la finalidad que nos ha motivado a unirnos con ellos. La seguridad es el paraguas sobre el cual desarrollamos nuestras actividades y es algo que no solamente se traslada en la tecnología de los buses, sino que además es algo que vivimos. Es un valor que compartimos junto con Perubus y con Modasa, haciendo esta sinergia de líderes en el mercado para ofrecer, en este caso a Perubus, la solución más rentable, más segura y la mayor disponibilidad del mercado.